No es que sea difícil, si no, deja. Te da la preferencia a los que son su partida después. Calca la boca, brasileros muy violentos. Calca la boca, muerto, hambre de mierda. Che, necesito un arma, llevo buenas cosas por acá. Las pitas en todas las telúas vienen con unele de madele, maravilla de caballones, peor de muerto de hambre. Nosotras tienen en una esp Kwot. Lo sacamos hasta laки en un zaprato en un barco encouraging. Cancho, escapa y campo Cuidado el punto Estoy cubriendo este punto Asco, Ángel, tan chupapilla con vos Chupapilla del gordo, timide Messi todavía No seas tan chupapilla vos, perro Anda a comprarte un guiso muerto de hambre Después lloran los argentinos estos muertos de hambre ¡Cama huevo! Solo uno puede ganar acá, vamos Buena, vamos Solo uno puede ganar acá, vamos ¡Muchos guiados! Que bien se cayó por ti Activen el chat de vos Todavía hay una que está hablando y me molestas Jajaja ¿Quién vos? Acá fusil de asalto Puede ser Livel uno Acá fusil de asalto Livel uno ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estoy cubriendo este punto Acá ya hubo gente Olvidate ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Debo ver buenas cosas por acá ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí está Acá hay una pistola, abriendo cargador, nivel 1 Gracias, uno Gracias Gracias, acá hay una pistola El lanzamiento aéreo El lanzamiento aéreo Estoy cubriendo este punto Olvidate El lanzamiento aéreo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardamos el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no, eso es lo que surge. No puedo mirar que estaba insoportable diciendo cosas. Ya viene el lanzamiento aéreo. Ah, de una. Fija. Cerró el culo. No te cae bien. No, no. No, no, que criticaba Messi. Es un envidioso por eso. Ah, sí, mamá huevo. Ya se están comiendo. Ya quisieran ellos tener un Messi ya. ¿De dónde, de dónde? No sé, se ve que era mexicano. Unico es que sabe bien. Muy bien. Podemos ganar esta. Mexicano, uruguayo o perra argentina. ¿Viste perra? No sé. ¿Dijo perra? Perra. Así que dice. Angie, tengo frío. La escuela, la analfabeta de todo. Cerró el orto. ¿Qué decimos, chotario? Hijo de puta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Patricia, buscame una colchita. Sí, yo te traigo. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Dónde está? ¿Levanté la bandera? Tampai es igual. Ah, la que está arriba es de México. Ah, se tiró en la cuarta. Encima se murieron ustedes los verdes, los verdes se murieron. ¿El puto? ¿El puto? ¿Está lo está todo bien? Entiendan? No. Con el que está todo mal es con el 2. ¿O qué tremendo pajero? No, el que... No, el uno que había me dio un arma No, no Si queremos perfumir, no creo que sirva de mucho ¿Esto es por miel? Sí Ahí viene el lanzamiento aéreo ¡Ah! ¡Tarde la manji! ¿Cómo es que se te hizo una esquina? ¿Tarás que es el único? ¿Qué está haciendo? ¿Y si él empezó? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! 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 El mío, el mío subió una panda, ¿verdad? ¿Cómo me tendré que buscar una invitación? ¿Dónde qué? No entendí Dicen que tiene una muy buena niña ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo también, ¿lo bien? No hay tiendas Bueno, ya no me voy a quejar más de mí, ¿por qué no? ¿Qué viene el lanzamiento de ellos? No, igual el que me gusta a mí Cuarenta mil Apreta acá para escañar McDoctor Airdrop has been delivered Apreta acá para escañar McDoctor Apreta acá para escañar McDoctor Apreta acá para escañar a la cual Apreta acá para escañar Aprieta aca para escañar McDoctor Ve por eso te digo Vamos a tocar ahi Aprieta aca para escañar McDoctor Igual se lo vi eso hace dos meses que no No ahora estas a 16 160 Vamos a tocar ahi Prefiero tener bellos recuerdos Nos vamos Aprieta aca para escañar McDoctor No ahora no puedo leer Nos vamos Pero las cosas de perfumeria fue lo que mas se fue a la mierda al precio Nos vamos Se fueron todos ya Nos vamos Si, esa punteria de mierda Ahí viene el lanzamiento aéreo Al menos yo si le he pegado con el planto No se muestra No se muestra No se muestra ¿Qué haces? Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tendejo ¿Qué? ¿Qué? Intelligence Aprete aca para оно No me sé Miren lo están rankeando Martilla son el ano Martilla son el ano